Hola amigos y amigas de Diario Extra, estamos con la concejal Estefanía Grutnauer, fue la proponente precisamente de esta resolución en la que se determina la colocación de alarmas comunitarios en los barrios en los que habitan los ediles. ¿A qué se debe esta propuesta? ¿Ha habido un poco de reticencia en esta resolución? Daniela, buenos días con todos, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que es importante decir que este es un exhorto que se hizo al alcalde, que la resolución justamente abarca cuatro artículos, entre estos los principales justamente fue uno, exhortar al Ministerio del Interior que nos diga cuántos policías tenemos actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que vemos que en este momento está abandonado Quito y que la inseguridad está subiendo. Por otra parte también vimos los UPCs, los UPCs que hemos pagado, es decir, todos los quiteños y quiteñas, los ciudadanos con nuestro dinero, con la tasa de seguridad y que se ha construido más de 54 y remodelado más de 54 UPCs, que también vemos que están vacíos, esto tanto por el territorio que yo hago normalmente y por todas las quejas que nos han dado los ciudadanos. Por otra parte también se hablaba en general de toda la organización de la seguridad del Palacio Municipal y dentro de eso es un artículo dentro del cual se exhorta y que mediante la Secretaría de Seguridad se vea si hay la posibilidad o no de anclarnos a las alarmas comunitarias. Entonces yo creo que dos ediles desinformaron totalmente a la ciudadanía diciendo justamente y sacando este punto medular para que la gente crea que nosotros nos queremos beneficiar o ser privilegiados en ese sentido. Cuando estos ediles, el rato de votar, el rato de discutir esta resolución se salieron. Entonces creo que es importante decir cuál es la realidad y cuál es el asunto medular de esta resolución. Y nosotros qué vamos a hacer? Y ayer tuvimos una reunión, una sesión extraordinaria de seguridad con la Secretaría de Seguridad en la cual nosotros le solicitamos cómo iba a ser el procedimiento de anclaje, porque no vamos a pedir alarmas, no se van a quitar alarmas en otros barrios para poner en nuestros barrios, no se van a gastar más recursos o emitir recursos justamente o derrogar recursos para tener estas alarmas comunitarias. Y finalmente no no vamos a vamos a estar a la cola, sí, mediante la resolución que se hace para tener o ser adquirente de una alarma comunitaria que te dice principalmente que tiene que ser el comité de seguridad quien pida justamente eso. Y por qué lo hice? Y yo yo doy la cara realmente es porque mi barrio justamente se acercaron a mí, mi comité de seguridad y me comentó, me dijo Estefania, usted vive aquí, han matado más de 42 básicamente entre alcaldes y concejales y esto realmente nos sentimos inseguros. Yo dije ok, vamos a hacerlo en el Consejo Metropolitano, que sea una cosa directa, que se pueda explicar en ese momento. Y todos, todos, porque fue por unanimidad que se aprobó esta esta básicamente esta resolución, la cual pudimos debatirla, que el alcalde también dio su punto de vista y terminó cambiada de lo que yo propuse al principio. Y que estos, como digo, estos dos dediles que han tomado y han hecho un show y que han tergiversado este tema, realmente lo único que han hecho es salir a creerse realmente los héroes cuando no es así. Y todos sabemos cuál es el meollo y el asunto de esta resolución. Seguimos analizando el tema de las alarmas comunitarias en el Distrito Metropolitano de Quito. Luego de la resolución del Consejo Metropolitano de Quito, de que se coloquen en los barrios de los concejales precisamente de este Distrito Metropolitano, estamos con el concejal Wilson Merino. Esta resolución ha sido bastante polémica, tanto entre ediles como para la población. Así es, Daniela, muchas gracias por la invitación. Empezar diciendo que el servicio público no es ni un premio ni un sacrificio, es una oportunidad, una oportunidad para servir a los quiteños y quiteñas con principios y con valores. Creo que esa idea fuerza hay que tenerla muy clara, porque no se trata de llegar a espacios institucionales para beneficiarnos nosotros en detrimento de las grandes mayorías, sino siempre pensar en la gente, siempre ponernos de los zapatos del otro, siempre ser empáticos con lo que los otros están sintiendo. Comprendemos que hay una crisis de inseguridad muy aguda, muy compleja, que azota al Ecuador, Quito no está exento de aquello, pero somos nosotros como autoridades los que tenemos que dar el ejemplo y tomar acción pensando siempre en las personas más vulnerables. La política pública tiene que construirse bajo principios de equidad y justicia social. Por eso es que nosotros hemos cuestionado tanto una ordenanza que plantea dos clases de barrios en el Distrito Metropolitano de Quito. Los barrios donde vive el alcalde y los concejales, que contarán a partir de ayer con más recursos para enfrentar la inseguridad y el resto de barrios. Los barrios de los quiteños y quiteñas, el barrio de María, de Juan, de Pepe, de Luis, que tienen sus hijos, que tiene su madre con discapacidad. La gente que ve con preocupación cómo día a día les van robando los sueños y les van afectando en su cotidianidad. Ahora, tomando en cuenta las cifras, los datos de cometimiento de delitos, los sectores en donde viven más o menos los ediles, ¿concuerdan con los barrios más conflictivos? Bueno, primero, asentar que la Secretaría de Seguridad no presentó un informe técnico que sustente la resolución que aprobó el Consejo Metropolitano. Si por casualidad, en función de un mapa de riesgos, los barrios donde viven los concejales coincidiría con altas tasas de mortalidad, muertes violentas, podríamos tener un argumento. Pero es todo lo contrario. Nosotros hemos tenido acceso a información de la Policía Nacional del mes de mayo. Las muertes violentas en el DMQ desde el 1 de mayo hasta el 19 de mayo suman 67. Tenemos 55 homicidios, 10 asesinatos, 2 femicidios. En función de territorios, los distritos donde más se concentran las muertes violentas son La Delicia 20, El Hoy Alfaro 11, Manuela Sáenz 10 y Quitumbe 9. Los distritos donde tenemos menos muertes violentas son Eugenio Espejo, Tumbaco, Calderón y Los Chillos. En donde existen menos muertes violentas es donde viven la mayoría de los concejales. Este es otro de los grandes argumentos que nos hace cuestionar el trabajo técnico de la Secretaría de Seguridad. Y es muy triste que le dejen al alcalde solo. Yo sigo confiando en el alcalde, creo que es un buen planificador, pero con este tipo de acciones entiendo que no tiene equipo, que le dejan solo y que finalmente el Consejo Metropolitano no ha sido capaz de procesar un error de manera democrática. Nosotros la semana pasada como Consejo Metropolitano conocimos esta resolución. Finalmente 18 concejales, incluido el alcalde, aprobaron esta resolución. Tanto yo como el concejal Campaña nos retiramos en el momento de la votación porque estábamos en contra de que este tipo de cosas se discutan. Y el día de ayer presentamos un pedido de rectificación para que finalmente los concejales leamos a detenimiento toda la resolución que tiene artículos interesantes y que finalmente caigamos en cuenta de que este artículo, el literal F, del artículo 4, el artículo 4, literal F, dice textualmente, o sea, esto es lo que ya aprobó, esto ya no es un tema de interpretación, aquí ya no hay subjetividad. Para los concejales y el alcalde, dice textualmente, para los concejales y el alcalde, instalación de un sistema de alarma interna en los barrios donde se encuentra ubicada su residencia conectado al sistema de alarma comunitaria o de la unidad policial de su sector. ¿Aquí tienen alarmas comunitarias? No, no tenemos alarma. Si quisiera sí que nos den unas alarmas. El principal, si quieren. Sí. Eso es lo que queríamos nosotros. ¿Ustedes ya habían pedido alarmas? Sí, nos ofrecieron, pero nunca llegó. ¿Ya? Nos ofrecen, ofrecen, pero nunca llega. Ya. Yo no sé a quién acudirnos, a quién decirnos, o a quién nos ofrecieron, que nos cumplan con lo que nos ofrecieron, ¿cierto? ¿Qué delito se comete en este barrio? Verá que lo que pasa es que aquí en la calle principal hay muchos, o sea, son... Dañados, drogados. O sea, personas que, o sea, por ejemplo, vienen los vendedores, vienen gente de otro lado, y ahí dicen que están sentados en las esquinas, de hecho son los que le atacan al... al que vienen en Chieco, les tienen miedo de venir, nos hacen una mala imagen de este barrio. Bueno, ya mi opinión dijera, o sea, que sí pusieran las alarmas comunitarias, pero en todo lado, pero igual que estuvieran como... o sea, como que suena la alarma y al sonar al patrullero igual que está sonando la alarma entre al lado y llegaran al auxilio. Porque suena la alarma y no sirve de nada, sin auxilio, no bien. Por ejemplo, ahí no, está ahí, no hay policía, aquí pasa algo, vamos, nos llamamos a alguien y al 911, y dirección, en qué lado es, cómo se llama, toman tantas cosas, pero no. Y no llegan. No llegan. Ya. Y igual es aquí, para aquí. Por ejemplo, el sábado, ve, a los policías le pegaron todo eso, llamamos al juez. Y no viene. A la media hora creo que... ¿Y aquí hay alarmas? No. No, aquí no. No.